El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que padean Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me atendí a levantar Por la mano en mis ojos que nunca voy a pegar de él Por la mano en el pecho me ha dado en mi corazón que quiere cantar Con una dedicación no tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Hace tanto tiempo que estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si tu olida dormiste, también será parte del camino Quiero estar contigo, porque yo te lo pido Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo, soy tu marido Cásate conmigo, cásate conmigo Quiero estar contigo, porque yo te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo Si tu olida dormiste, también será parte del camino Quiero estar contigo, porque yo te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo